Lleva más de un mes intentando comunicarse con E-Salud con el objetivo que esta institución le brinde una adecuada atención. Sin embargo, ni siquiera ha podido conseguir una cita y la diabetes que padece cada vez le afecta más por la falta de medicamentos. Y me dijeron llame desde el lunes, desde este lunes, y estoy en eso, insisto, y lo que más preocupa es que el teléfono, la secretaria a quien están en cargo no responden, ni siquiera para decirme, ya llegaron o no llegaron, y esa es mi preocupación porque lo llevan avanzando y tengo una cita ya la próxima semana y de ahí el otro mes. Entonces, esta es mi queja y yo quisiera que sea escuchada. Ramón Vidal, un humilde obrero, todos los días sale de su vivienda ubicada en la calle Manco Inca del Porvenir para dirigirse hacia el hospital, pero hoy, como otros, tampoco encontró la atención esperada. La última vez que lo hicieron le entregaron un medicamento que debería ser complementario, pero no se encuentran hasta hoy los reactivos. ¿Desde cuándo tiene el problema usted, señor? Ya hace 12 años. No responde ni la secretaria ni nadie, solamente levantan el teléfono y como que lo colgaran. Y poco a poco su salud va deteriorándose si no lo atienden, ¿no? Es así, por eso me han indicado este análisis de la hemoglobina glicosilada. Esta realidad se presenta a diario en E-Salud, por lo que esta es una institución de las más quejadas en la región La Libertad, tal como lo ha registrado la Defensoría del Pueblo, con el 60% de denuncias registradas por no ser atendidos a tiempo los usuarios. Todos los días, don Ramón Vidal sale desde su vivienda del Porvenir hacia E-Salud o, en su defecto, algunas veces también llama por teléfono para ser mejor atendido. Sin embargo, él pide una atención prioritaria porque hasta ahora no le atienden y la enfermedad que tiene, por supuesto, se va agravando. Por ahora revisa cada una de las medicinas, cada una de las recetas que le ha dado esta institución para mejorar su salud. Pero estas, poco a poco, se agotan. Ramón Vidal no ha descartado plantear una denuncia ante la Defensoría del Usuario y el Ministerio Público.